Hoy comeremos flautitas de pollo de mamá, con arrocito y todo. Vean qué delicioso. De volada se ve el sazón de las mamás aquí y siempre que vengo a Monterrey, cómo delicioso. Venir a Monterrey no me pide venir a las chucherías con mamá bombón. Aquí abajo. Es como una tienda china, pero no me hizo ni su algo así también. Se ve buena, vamos a ver qué hace. Chequen. Mascarillas. Estará barato. Como viene conmigo con la cronita. A ver. Me voy por pasillo, ando muy desordenada. Miren todos los aretitos. Yo los veo todos iguales. ¿Y qué son? Anillos. Anillos. Estos que cada uno 35 pesos, me imagino, ¿verdad? Ay, yo ya me quiero llevar todo. Miren estos, qué bonitos. Estos también son como aretitos. Están baratitos, ¿no? O se te hacen caros. No saben. 30 pesos. ¿Qué son? Anillos. Muy bonita. Es el área de todos los peluches. Está bueno. Ay, miren las plantas. Yo amo estas plantas porque yo soy malísima para cuidar plantas. Vean, qué bonita. Ay, está bien bonita, mamá. Sí, está bien bonita. ¿Ves a cómo me la llevo en el avión? Sí. ¿Cómo me la llevo? Vean estas. Vean estas. Qué preciosas están. Amo este tipo de plantas. Vean. Cuestan $65, esto es $115 y $115. Y hay de variedades. Vean todo esto. Puro bling bling de gorra. Take. Eso. Hola, gordita. Vean esta. Está cool. Sí, está bonita. Ahí está bonita, vale $148 pesos. ¿$148? Ah, sí, sí. No, $148. Miren. Sombreritos y todo. Ay, qué leque. Mira. Estas calcetitas. Miren, mamá. Y el área que también me gusta que son los ternos. Bueno, son como yetis. Vean qué bonito este color. Está bien padre, ¿verdad, mamá? ¿Cuánto cuestan? No dicen. Vean, ahí ve todo tipo de termos. Casi. Bienvenidos a la sección de las chanclitas. Vean estas, qué bonitas. ¿Cuánto cuestan? $168 pesos. Mira, mamá. Ay, es un bocito. Sí, están buenas. Vean, también están estas. Estas saben bonitas también. Ay, no pesen nada, mamá. No, no. Tócalos. No, no. $288. Ah, ok. Este cuesta $288. Ah, ok. Gracias. Está bien barato. Me gustó para el whisky. Ay, vean, qué bonitas los colores. Acá hay como de osito así. Dinosaurio. Creo que para hombres también. Están baratas, ¿verdad? Sí. Están baratas, ¿qué? ¿Qué? Siempre te he dicho, pues. Están bien bonitas. Me voy a probar estas. Ya no me da pena porque acabo de ir al podólogo. Ay, están bien cómodas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que yo tengo el pie flaco. Muy delgado. Muy delgado. Y muchas chanclitas me quedan aguaditas. Estas me quedaron aguadas. Y de hecho me quedan como grandes. También. Tiene que ser algo más chico. Este también está bonito. Es bueno. Un 20. ¿Un 20 qué? ¿23? Aquí está. Este es muy chico. A ver. A ver este. Apenas este. Pero así. Todavía me queda grande, ¿no? No lo sientes. O sea, de flojito de aquí. Estas son todas las diadenizaciones. Qué bonitas. Esto es para la skin care. Y vean estos audífonos. Y vean estos audífonos. Dios mío. Para las niñas. Qué bonitas. Vean estos. Están bien padres. Las ya vemos también. Vean. Está súper bonita. Mucho blin 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 blin. Vean esta. Qué bonita. Ay, estas están cool, vean. De pura telita. Qué bonita. Vean, mira. Qué bonita. 35 pesos. Amo todo. 50 pesos estas De princesa Vean esta Que bonita Oigan vi este monedero Que está super bonito Está padre Tiene todo Para el billete Lo ya lo cierras Tiene como de corazoncito aquí Para las moneditas Pero yo creo que me voy a ir por este Este que dice Ya no gastes pendeja Este me gustó Y hay rosa Cosas innecesarias de mi vida Que si necesito Este está padre Ya no gastes pendeja Cuesta 120 pesos Ah este también igual 120 pesos Y ahí Ah no nada más quedan esos Así Ahí en rojo Ahí está bien bonito Que dice Cuál de los dos No gastes pendeja O el de corazon es este Digan Oigan ya salimos La tienda está bien Pues es lo del pan con lo mismo ¿Verdad? Está bien Está bien Los precios están bien O sea si quieres ir a conseguir algo Pues vete a una tienda Así consigues de todo Está buena Yo lo que me compré Si me compré Este Miren Si me compré El del gatito Está muy bonito Me gustó Está sencillita Y aparte me gustan Estos porque caben Aquí en mi bolsa Uso siempre Casi siempre uso Bolsas chiquitas Así que Este si me encantó Y también me compré Estos lentes Rarísimos ¿Saben que soy una mujer Muy rara? Como si estuvieran al revés Me gustó ¿Qué opinas? ¿Te gusta más? Sí No se me gusta Pero vean esto O sea está como que súper cool Me gusta Me gusta Bueno Ya fue todo de chucherías Es que fui al podólogo Y dije Ay Y esa tienda que me llama O sea quiero que vean La cartera que tenía Qué vergüenza Ya vienes y la chava Y luego Pasan para empezar No traía dinero Ya puse aquí Todo Solo me falta Poner billetes Alguien que quiera Donarme Veinte pesitos Y unas moneditas Y aquí está Ay está bonita Está con gusto Es que más discreta Imagínense yo ahí Sacando en las tiendas Bueno es que también Era para no comprar La otra tarjeta La otra El otro monedito Pero Dije Este es más discreto Más bonito Así Gracias por ver el video Gracias por ver el video